Muy buenas tardes, es viernes 19 de enero del 2024. Mi nombre es Yuridea Torres y estos son los titulares. Mirmex informa que Megafarmacia del Bienestar recibió más de 12 mil llamadas. México sería sede de más de 10 partidos de la Copa del Mundo en 2026. Madonna es demandada por fans en Nueva York. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la SIC, otorga concesión a la IFA por tiempo indefinido. La SIC, signa a Marina Administración de más aeropuertos. El Inegi estima que la economía de México habría crecido 3.26 en 2023. También tendremos el espacio MIT. Por favor, interactúen con nosotras, con nosotros. ¿Qué les parece si escriben el número uno en los comentarios para saludarles? Bienvenidas y bienvenidos al noticiero de Ideas de Negocios Televisión. Comenzamos. La Megafarmacia del Bienestar recibió 12 mil 541 llamadas en el centro de atención a 22 días de su operación, pero solo 164 folios corresponden a medicamentos en sitio disponibles y 67 folios aquellos que han sido surtidos, informó el general Jens Pedro Lockman, director de Birmex. México espera que la FIFA le designe más de 10 juegos para la próxima Copa del Mundo 2026. Será el próximo mes de febrero cuando se defina el calendario de partidos para cada uno de las 16, donde también están Estados Unidos y Canadá. Madonna fue demandada esta semana por dos de sus fans luego de haber comenzado un concierto en Nueva York con más de dos horas de retraso en diciembre pasado. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles contará con un título de concesión por tiempo indeterminado tras la modificación que emitió la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La Secretaría de Marina a través del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México controlará los aeropuertos internacionales de la Ciudad del Carmen y Ciudad Obregón. Con estas adjudicaciones suman seis aeropuertos ya que se adhieren a la SEMAR en esta semana. La economía de México habría crecido 3.1% durante noviembre y 2.6% en diciembre de acuerdo con las previsiones del indicador oportuno de la actividad económica publicado por el INEGI. Hoy en el Espacio MIT los CEOs pueden hacer o deshacer el rediseño de una organización. Para leer la nota completa visite el sitio www.mitsleonreview.mx Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Si siguieron este noticiero hasta el final escriban el número 9 en los comentarios. Será un gusto leerlas y leerlos. Se despide de ustedes Yuridia Torres. Que tengan un buen día y fin de semana. Hasta la próxima.